El gobierno distrital recordó que portar el carnet de vacunación es importante para ingresar a los establecimientos abiertos al público. Pudimos adelantar una labor de socialización con el gremio de restaurantes a través de acodres, en donde logramos despejar las dudas y llegar a acuerdos que permitan dar aplicación de manera organizada al decreto 1408 del 2021, mediante el cual se exige el carnet de vacunación para poder acceder a los servicios en la mesa. A Codes Barranca Bermeja, el gremio de los restaurantes, se acogió de manera positiva al decreto nacional 1408, ha dicho la autoridad en salud del distrito, para así brindar seguridad no solo a la familia barranqueña, sino también a las de todos sus empleados. Tenemos una invitación a nacionales y extranjeros que están visitándonos aquí en el distrito a aportar su carnet de vacunación. Si los extranjeros entraron de alguna manera distinta, pueden vacunarse aquí sin ningún problema, pueden con su pasaporte ir a algún punto de vacunación. Tuvimos la socialización por parte de la Secretaría de Salud del decreto 1408, donde llevamos algunas propuestas para mirar cómo desde Acodres nos vinculamos a esta campaña en la que nos tenemos que cuidar y portar el carnet. Es importantísimo que para poder asistir a los restaurantes, porten el carnet de vacunación. La invitación es que asistan a los puntos de vacunación y puedan acudir a los restaurantes sin ningún inconveniente. Asegura el distrito que se trabaja de la mano con los diferentes gremios para que en estas épocas de fiestas todos se vacunen y tengan su carnet a la mano. Para cumplir con ese propósito, se han habilitado 10 puntos de vacunación COVID-19 en la ciudad.